En el día de hoy básicamente voy a estar cambiando de juego a medida que vaya ganando, es decir que tengo una victoria en el juego Pero antes de comenzar suscríbete y dale like a este video, para que el pana Miguel este feliz Así que sin nada más que añadir empecemos Bueno esta es la ruleta donde vamos a elegir los juegos, aquí vamos a ver si nos va a salir algo bueno o algo malo Espero que nos salga algo bueno Está bien Bueno aquí estamos en el juego Bueno la idea principal es no perder y ganar para poder cambiar de juego, porque si no nos vamos a quedar en el Geometry Dash toda la vida Bueno y ya casi nos falta poquito para el final y ya hemos llegado Ya hemos llegado al final, ahora vamos a ver que más nos toque la ruleta No No Bueno aquí estamos, voy a usar la técnica de la rata campera, voy a matar un montón de ratas para ver que pasa Ahora se están echando plazo aquí, yo también voy a meterme que grande soy No 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 para podernos pasar los n... hay que tener más cuidado para no... ay cuidado, corren! dios, pero que troll es este juego? voy a dar a rato que esperar que no nos toque el gato bros porque si nos toca el gato bros, voy a explotar bueno, por lo que he escuchado este juego es bastante difícil y bastante troll Así que vamos a intentar jugarlo sin morir ¡Ojo, ojo, ojo! Voy a intentarlo otra vez Y bueno, la tercera siempre es la vencida, ¿verdad? Y después de estar intentándolo un millón de veces Sin tener algún resultado Por fin pasó esto Y hasta que por fin pasé de nivel Y bueno, solo quedaba de leerse Y no fue tan difícil hacer los goles y ganar el partido bueno espero que les haya gustado mucho el vídeo no olviden suscribirse y darle like para que este canal siga creciendo hasta la próxima y